Nos están solicitando una mediación, que vayamos y platiquemos porque la comunicación se ha roto entre los habitantes que se sienten perjudicados y las entidades que están llevando a cabo la construcción. Nosotros nos hemos, a reserva de comentarlo ahorita, entiendo que estamos dispuestos a realizar esa mediación, ir a buscar los actores que se sienten perjudicados y tratar de llegar a acuerdos. En eso estaremos trabajando en estos próximos días.